¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una pequeña curiosidad sobre, para así decirlo, Nintendo, no, la compañía de Nintendo para así decirlo Y es que os vengo a traer los resultados financieros semestrales, es decir, los 6 primeros meses de Nintendo Es decir, tanto las ventas de Pokémon como las propias consolas Por supuesto, la Nintendo Switch ha superado ya los 7 millones de consolas vendidas Y por ejemplo, Pokémon Sol y Luna que directamente cae al puesto número 3 de los más vendidos de la Nintendo 3DS Por supuesto, ya os he dicho, Nintendo acaba de publicar sus resultados semestrales Y con ello tenemos los números más recientes de ventas de las consolas y de software hasta el 30 de septiembre Las ventas de los juegos de Pokémon son de Pokémon X e Y son 16,20 millones Pokémon Sol y Luna 15,91 millones Y luego Pokémon Rubio, Mega y Zafiro Alpha son 13,85 millones de juegos Como ya sabéis anteriormente, Pokémon Sol y Luna ocupaba el segundo lugar de los juegos más vendidos de la Nintendo 3DS Pero ese reconocimiento, por así decirlo, se lo ha arrebatado Mario Kart 7 Por supuesto, Mario Kart 7 también está bien, está muy bueno el juego, ¿no? Por así decirlo Pokémon X e Y siguen siendo, como estáis viendo, los juegos más vendidos de Pokémon Por así decirlo, ¿no? Es lo más vendido, ¿no? 16 millones de Pokémon X e Y Realmente es cuando se introdujeron las Mega Evoluciones, se introdujo Kalos La historia de Kalos es muy buena también Pokémon Sol y Luna, todas son muy buenas Y realmente, pues, cuando son nuevos juegos, por así decirlo No un remake, no, por ejemplo, Rubio, Mega y Zafiro Alpha Como os acabo de comentar, solo para el redondeado tienen 14 millones Pokémon Sol y Luna tiene casi 16 Y Pokémon X e Y tiene 16,20 millones Los que son juegos nuevos, por así decirlo, nuevas Tienen más que lo que viene siendo un remake, ¿no? Pero bueno, a lo mejor luego el próximo remake gana, ¿no? Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Además, os también os vengo a contar un poquito Que es el total, por así decirlo, de las consolas que se han vendido Es decir, la Nintendo Switch Ha vendido 7,63 millones de consolas Originalmente, Nintendo esperaba vender esos 10 millones Solo en este año fiscal Pero bueno, ha aumentado sus expectativas a 14 millones, ¿no? Por supuesto Si sabéis y si os recordáis La Nintendo Switch se lanzó en marzo Es decir, a mediados de marzo Venga, no contamos esos días, ¿no? Tenemos abril, mayo, junio, julio Agosto, septiembre y octubre Es decir, tenemos 7 meses Ha vendido 7,63 millones de consolas En solo 7 meses que lleva a la venta Ya sabéis que el primer mes vendió la tira Porque ya lo comenté en otro vídeo Entonces, imaginaros Lleva 7 meses que no lleva nada Y ha vendido ya 7 millones Imaginaros que ahora vienen las navidades La gente que se lo va a pedir la Nintendo Switch, ¿no? Eso va a ser ya un caos, no Lo siguiente Y por supuesto, pues Quieren subir esas expectativas, ¿no? Por así decirlo Sobre todo si desean continuar Con ese nivel de ventas Para cumplir esa expectativa Ya sabéis, sobre todo La publicidad Eso anima mucho, ¿no? A comprar Por supuesto Switch superaría las ventas De PlayStation 4 Durante su primer año No sé, la PlayStation Según está investigando Ha vendido casi unos 14 millones O por ahí 13 millones No me acuerdo muy bien Solo en un año, ¿vale? Un año La Nintendo Switch Como he dicho Lleva 7 meses Y lleva ya casi los 8 millones de consolas Que es verdad Que ahora viene la Navidad Y todo lo que tú quieras Y que pueden doblarlo O hasta triplicarlo, ¿no? Porque las Navidades Todo el mundo Vamos a comprar alguna consola O un teléfono, ¿no? Yo por ahora Quiero que me dejéis en sus comentarios ¿Qué tal os está apareciendo la Nintendo Switch? Para comprármela yo Ya sabéis que estoy esperando A que salga El nuevo juego de Pokémon Una Nintendo Switch Por así decirlo Personalizada en Pokémon Y aprovecho Y me la compro todo Que por ahora, bueno, pues No me apetece No tengo tiempo para jugar Y para tenerla puesta Al lado de la tele Que coja polvo Pues no pasa nada, ¿no? Que se quede en la tienda Un poco más Así que No me quiero agarrar nada más Solo os quería traer Esta pequeña curiosidad Sobre la franquicia de Nintendo Ya sabéis que lleva tanto Pokémon Lleva Animal Crossing Fire Emblem Lleva muchísimas cosas Lleva también Mario Por supuesto Super Mario Mejor dicho Entonces como ya Había tantas cosas Os quería comentar un poquito Pues estamos con el mundo De Pokémon, ¿no? Pues os quería comentar un poquito Cómo va la Nintendo Switch Tanto en ventas Y los juegos de Pokémon Realmente cómo vamos, ¿no? Así que no os quería Alargar nada más Esperemos que Ultrazor y Ultra Luna Llegue Gane más De Pokémon X e Y Esos 16 millones Pero bueno Ya veremos A ver cuánto se vende Realmente, ¿no? Cuando lo tengan Lo comentaré Sin ningún problema Así que espero Que os haya gustado Esta pequeña curiosidad Tanto sobre el mundo Pokémon Como el mundo de Nintendo Y espero que sigáis disfrutando De esta pedazo De franquicia Así que nada más Seguid divirtiéndoos Y nos vemos En los próximos vídeos ¡Hasta luego!